¿Cómo están, señores? Vamos a leer la Palabra de la Biblia. Segunda de Samuel, 12, 1. Vamos a leer hasta el versículo 15. Segunda de Samuel, 12, 1. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico y este no quiso tomar de su oveja y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová aquel que tal hizo este no de muerte. Y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciéndolo malo delante de sus ojos a Uriah el teorista espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uriah, seteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, y aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, más yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David también, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Uriah se había dado a David. Y enfermó gravemente. Hasta aquí vamos a leer. Cuando llevamos la vida de creencia, hay mucha diferencia entre nuestro corazón y el corazón de Dios. La vida de fe, ¿a qué se llama vida de fe? Cuando vamos viviendo la vida, sale un corazón malo, vil, sucio de nosotros, y uno llega a darse cuenta, no debo vivir con este corazón. Y así, mediante la Biblia, cuando descubrimos el corazón de Jesucristo, el corazón de Jesucristo es bueno, precioso. Pero dejando mi corazón, uno dice, quiero tener el corazón de Jesucristo, viviré conforme al corazón de Jesucristo, y surge ese cambio en su corazón. Pero tanta gente se ama a sí mismo y está en conflicto porque no puede dejar su propio corazón. Por más realmente se ama a sí mismo y realmente puede darse cuenta que el corazón que sale de sí mismo es vil y malo. No es importante el momento, exactamente, cuando nuestro pensamiento se aparta y si volvemos al corazón de Jesucristo. Eso viene a ser el punto importante. En el año 1962, obtuve el perdón del pecado y me encontré con Jesucristo. Eso parecía como un sueño. Ese día, después de haber obtenido el perdón del pecado, por la sangre de Jesucristo, yo soy un hombre vil, sucio, pero exactamente podía diferenciar entre mi corazón y el corazón de Jesucristo. Antes de obtener el perdón del pecado, ¿en qué pensaba? Yo soy un pecador tan sucio. ¿Por qué yo soy un hombre así? ¿Por qué yo soy tan malo? ¿Por qué yo soy sucio? Y mediante ello llegué a pensar mucho. Con empeño congregaba la iglesia. Participaba en todos los eventos de la iglesia. Sin embargo, Dentro mío continuamente tenía el pensamiento malo, sucio, engañoso, y eso iba dominando mi corazón. En ese momento, descubrí una realidad maravillosa. Exactamente, si vivía conforme a mi pensamiento, yo fracasaría y exactamente yo me di cuenta de ello. Bueno, mi comportamiento, digamos que es mi comportamiento, Pero, si yo vivía conforme a todo lo que surgía en mi corazón, sería como un perro, un cerdo, así me daba cuenta. No debo vivir conforme a mi pensamiento. Cuando leía la Biblia, era algo tan maravilloso. En San Juan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, va apareciendo en adelante el Señor Jesucristo. Aparece como Jesucristo viene a esta tierra revistiéndose de la carne de Dios. El que lo acepta, el que cree, el que cree en su nombre, tiene la potestad de ser hijos de Dios. ¿A qué se refiere esto? No es vivir conforme al pensamiento de uno, negar su pensamiento. Y se refiere a vivir con el corazón de Jesucristo. Si vivo ahora mediante el corazón de Jesucristo, aceptando su corazón, el despojarme de mi pensamiento, eso en sí viene a ser la vida de fe. ¿En San Juan, a qué se refiere? En el capítulo 2, en las bodas del canal de Galilea faltaba vino, El Señor Jesucristo le dice para que llene ahora los cántaros de agua y que lleve eso al maestro Sala. En el matrimonio, los siervos básicamente conocen que deben llevar vino al maestro Sala. No debemos llevar agua. Ellos bien conocían ese pensamiento. ¿Qué debemos hacer? Debemos llevar vino al maestro Sala. Trajimos agua. Y si llevamos agua, ¿qué pasa si nos pega? Diciendo tú, ¿te estás furlando de mí? Y los siervos tenían dificultad. María, ¿te acuerdas qué dijo hace rato? Hace todo lo que se os dijere. Entonces, ¿tenemos que llevar esto? Estas personas, ¿qué es lo que estaban haciendo? Claramente, el pensamiento que ellos tenían y el pensamiento de Jesucristo era distinto. Ellos pensaban que no debían llevar agua, que debían llevar vino. Pero Jesucristo les decía que lleve agua. ¿Cuál es el problema que surgió? ¿Es seguir su propio pensamiento o seguir la palabra Jesucristo? Jesucristo, debían elegir entre uno de los dos. Hoy en día, mucha gente en esa situación están titubeando, como que están ahora dudando. Sea cual fuera el pensamiento que ustedes tengan, hay una realidad que exactamente ustedes deben saber. Yo he enseñado durante 10 años a los criminales de la cárcel. Yo he hablado con millones de prisioneros. ¿Saben por qué ellos cometen el crimen? Le viene un pensamiento. Ah, me irá bien si hago así. Ah, no me van a pillar si lo hago así. No me van a atrapar si lo hago así. Ellos cometiendo pecados, si sienten que le van a atrapar, de ninguna manera lo hacen. ¿Cuál es realmente algo peculiar a los que tienen los prisioneros? Tienen un corazón fuerte de confiar en sí. Si lo hago así, no me van a atrapar. Es muy necio. No entiendo por qué la gente no predica el evangelio hoy en día. Hay peleas, hay discusiones. Pero siempre ganamos porque es la verdad. Cuando entramos, 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 el otro pierde la fuerza. Al final, es, ¿me quedo con mi pensamiento o es la palabra? Los siervos de las bodas de Cana, de Galilea, a su parecer, ahora la ceremonia continuaba. Debía llevar el vino si llevaban agua. Las personas que estaban en la ceremonia. Imagínense, los organizadores iban a estar muy enojados. De ninguna manera podían llevar eso. Pero Jesucristo le dice, llevad al Maestro Salah. ¿Qué debe hacer en ese momento? Conforme a nuestro pensamiento, de ninguna manera podemos llevarlo. ¿Cómo podremos llevar el agua? Pero en el corazón de los siervos, ¿qué corazón tiene? La palabra María estaba dentro del corazón de ellos. Hace todo lo que se os dijere. No, nunca había dicho eso. Pero Jesucristo es especial. Hace todo lo que Él se os dijere. ¿No podía entender? Entienda o no entienda. Hace todo lo que se os dijere. Somos siervos. Somos siervos. Hacemos lo que se nos dice. Simplemente llevaron. Y esto cambió a vino. Mediante el Señor. Aparece en San Juan 3 acerca a Nicodemo. A la noche fue a buscar a Jesucristo. Era una persona inteligente. Le dice a Jesucristo. Sé que usted ha venido del cielo. Nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con aquella persona. Bien. Pero no podía dejar su pensamiento a Nicodemo. ¿Qué le dice a Jesucristo? De cierto, de cierto digo, el que no naciera de nuevo no puede ver reino de Dios. ¿Qué dice Nicodemo? El hombre siendo viejo. ¿Cómo puede nacer dos veces? ¿Tiene que entrar al vientre a la madre de nuevo? Aquella palabra Nicodemo lo dice como si fuera que es realmente absurdo. Pero Jesucristo de manera muy seria le va explicando eso. Si el hombre no nace mediante el agua, el Espíritu Santo, no puede ir al reino de Dios. Pero ni con eso es suficiente lo que es de carne, carne es. Lo que es de espíritu, espíritu es. Lo que es de carne, es carne. De nuevo, mediante Dios, mediante el Espíritu Santo, debe nacer. Si volvemos a hablar de manera más detallada, el Señor Jesucristo, antes de nacer en este mundo, era Dios. Era ídolo. Era Dios. Y después, para anunciar el Evangelio a los hombres, Había prestado el cuerpo del hombre para nacer. Jesucristo es un Dios espiritual y nació dos veces prestando la carne. Nacimos con carne. Y nosotros debemos volver a nacer. Ahora, mediante el Espíritu, el nacer de Enovo no es hacer algo, es distinto a mi corazón. Es aceptar el corazón de Jesucristo. Hasta ahora, lo que surge de mí, el querer comer, el querer tomar, el querer jugar, el querer disfrutar. Añoro a una señorita. Estos pensamientos me iban arrastrando a mí. Pero lo importante, el corazón de Jesucristo entrando dentro de mí. Ahora, matándome a mí. He muerto junto con el pecado. Y dentro mío, Cristo vive. Y eso es la vida de renacer. A eso se refiere. Detalladamente, Jesucristo nos explica esto. Pero Nicodemo, ya que es un ser sobresaliente, confía en su ser. Y no puede despojarse de su ser. ¿Cómo puede ocurrir algo así? Detalladamente, le vuelve a explicar. De nuevo, Jesucristo que le dice. Como Moisés fue levantado en el desierto, como el Hijo del Hombre debe ser levantado. Moisés, a las personas que fueron mordidas por la serpiente ardiente, le dice para que eso lo ponga en un madero mediante el bronce. Y había puesto la serpiente de bronce sobre el madero. Hay mucho significado en la Biblia. Ahora, ¿el oro es la gloria de Dios? El bronce se refiere al juicio. Cuando hacemos el altar, lo hacemos con el bronce. ¿Por qué? Esto simboliza al juicio de Jesucristo. Y el que haya puesto la serpiente de bronce, significa que el pecado ha sido juzgado. Como la serpiente de bronce fue levantada en el desierto mediante Moisés, esa serpiente ardiente fue juzgada. Nosotros debíamos ser juzgados, pero Jesucristo es juzgado en lugar de nosotros. Moisés, como levantó la serpiente de bronce en el desierto, el Hijo del Hombre debe ser levantado. Es para que obtengan la salvación. Para que obtengan la salvación. Jesucristo es crucificado y a eso se refiere. Moisés levantó en lo alto la serpiente. Y la serpiente, ahora los que son picados por la serpiente, el de mirar a la serpiente de bronce, desaparece el veneno. ¿A qué se refiere? Con solo mirar la cruz de Jesucristo. Allí desaparece mi pecado. Todo mi pecado. Ahora el juicio de mi pecado acaba. He sido perdonado. Con solo mirar eso. Con solo mirar la cruz. Mi pecado ha sido lavado. Y el corazón se libera por el pecado. La esencia del pecado que me domina. Ahora sí soy liberado por el pecado de manera maravillosa. El Espíritu de Jesucristo viene a ser rey. Es el que me domina a mí. Y ahora me va guiando a mí. Y a esa vía se le llama vida de haber renacido. Teniendo la carne. En ese estado en el que no acepta al Espíritu de Jesucristo. Cumpliendo los diez mandamientos. La carne igual sigue siendo carne por más que vaya cumpliendo. Por más que cumpla los diez mandamientos millones de veces. La carne sigue siendo carne. Esta carne ahora es enemigo con Dios. Y desechando esto. Es aceptar el corazón de Jesucristo. A eso se le dice renacer. Nicodemo tenía un corazón. Altivo no podía aceptar esa palabra. En San Juan 4 aparece la mujer samaritana. Jesucristo le dice a la mujer que cometió realmente... Hasta cierta etapa entra muy bien la palabra. Pero Jesucristo... Cuando esta mujer acepta la palabra Jesucristo... No es que simplemente lo acepta porque lo entiende. Debe haber algo en el que si yo no muero... Ahora no voy a poder aceptarlo. Sin morir. Ahora no es eso de aceptarlo en su corazón. Eso que uno no puede entender... Cuando aceptamos la realidad de que la sangre de Jesucristo perdonó el pecado... Dentro de nosotros tenemos duda, curiosidad... Eso va surgiendo... Aunque va surgiendo mucho de aquellos pensamientos... La palabra de Dios es palabra de Dios. Mi pensamiento no lo necesito. Si mi pecado fue perdonado, fue perdonado y punto. Así es aceptar la palabra de Jesucristo. No es porque uno lo llegue a aceptar. No es porque uno lo llegue a comprender. No es porque uno lo apruebe. Sino que tenga un mismo o un corazón distinto. Mi ser en sí está incorrecto. Ya que soy un ser que está en lo incorrecto. Pero es aceptar la palabra de Jesucristo. A eso se le dice fe. La mujer samaritana. Jesucristo le dice a ella. No le hablo simplemente. El que tomare de esta agua volverá a tener sed. Pero el que tome del agua que yo le doy eternamente no volverá a tener sed. Será realmente agua que salte para vida eterna. No puede llegar a entender. ¿Qué tipo de agua es que una vez que toma no vuelve a tener realmente sed? Hay un hermano. Después de recibir la salvación, dice que seguía tomando la cerveza. ¿Qué me dijo? Fue a la guerra vietnam. Cuando ellos iban tomando agua, volvían a tener sed rápidamente. Pero cuando tomaban sed, cuando volvían a tomar la cerveza, no tenían sed. Las veces que iban a la jungla, tomaban cerveza. Eso era una costumbre. Entonces siempre, aunque recibió la salvación, tenía la cerveza en su heladera. Tenía sed, por eso tomaba. Bueno, está bien. ¿Cuál es el problema? ¿Es dirigido mediante el deseo de su carne o mediante el Señor Jesús? Por más que crean en el Señor Jesús, si uno es rey y Jesucristo no iba a ser rey de esa persona, no está creyendo en Jesucristo. El creer en Jesucristo. Yo llegué a entender o no entienda. Cuando me da la orden, ¿uno lo acepta porque entiende? No. Cuando el general le da la orden al soldado, entienda, no entienda, debe aceptarlo. Si no acepta porque no lo entiende, viene a ser un pecado de sublevación. Se está revelando ante el mandato del mayor. Viene a ser pena perpetua. Viene a ser realmente pena de muerte. Porque peleando, peleando, no puede. Hay un pecado. Por más que uno tenga la razón, si el líder le da el mandato, debe seguir. Cuando creemos en Jesucristo, mi opinión no puede ser de ninguna manera igual a la opinión de Jesucristo. Si uno piensa que tiene la razón, de ninguna manera puede aceptar la palabra de Jesucristo. Tiene que ser un ser que está en lo incorrecto, debe endegarse a sí mismo, así únicamente puede aceptar eso. Así únicamente puede aceptarlo. En Degu, cuando estaba realizando el estudio bíblico en la fábrica de billetes, las señoritas jóvenes, allí en la universidad, nosotros teníamos el estudio bíblico y ese camino me encantaba. Ahora les despedía a las hermanas y yo caminaba en ese campo de flor de acacia. Estaba tan feliz yo. Hoy Yonghua recibió la salvación. Ahora Soyong recibirá la salvación. Y yo estaba feliz. Veía las estrellas del cielo que brillaban. Ese gozo en el que le da la paz a uno. Y de allí hasta la parada de Yongde, era como un kilómetro. Y en una noche oscura yo caminaba. Y me subía al bus y estaba mi corazón lleno de gozo. ¿Cómo podría cambiar este gozo en este mundo? ¿Con qué podría cambiarlo? Jesucristo estaba con gozo dentro de mí. Mi corazón estaba en la paz. Y millones de cosas, por más que sean problemas, aquellos problemas y dominaban mi corazón. Yo desde antes iba a dejar el camino de ministro. Pero esa paz, ese gozo, ese agradecimiento. Cuando me subía al bus, la gente fuma tanto y parece como una chimenea. Yo me bajo y comienzo a sacudir mi traje. Y llego como a las 12 de la noche. Ella es muy de noche y mi esposa teniendo a Unzug en el brazo, era en el periodo de Yonggu, Yonggu, teniendo en las manos a Yonggu. Estaba adormitando ella en el portón. ¿Esa mujer conocerá esta felicidad? Ella, ¿qué feliz sería si conoce este gozo? Cuando Jesucristo ahora me domina, cuando yo estoy bajo el dominio de Jesucristo, cuando el Señor me dirige, cuando yo obedezco al Señor Jesús, mi corazón se llena mediante el corazón de Jesús. Por más que uno sea pobre, por más que tenga hambre, por más que esté en dificultad, uno está tan feliz, uno está tan agradecido. Cuando yo me pongo a pensar, durante los tres años del cuartel, durante las 16 semanas realizando la educación, yo prediqué el Evangelio a los compañeros que estaban en el nivel inferior. El domingo, todo el día entero yo predicaba el Evangelio. Yo era muy feliz. Ay, los soldados recibían la salvación. Y luego, yo me gradué de esa base y de nuevo volví a trabajar allí. Era algo casi imposible. Los que están desde el primero al quinto puesto pueden realmente lograr eso. Pero dentro de nuestra clase, muchos eran profesionales en el código Morse. Era imposible que yo esté entre los cinco mejores. Tampoco tenía dinero. Tampoco había alguien que conocía con influencia. Era imposible que yo me quede allí. Pero había un oficial que me ayudaba a mí. Yo estaba muy agradecido. Y era el día que me graduaba, que tenía que salir de la base. Y yo estaba esperando al oficial delante de la oficina antes de salir. Y le saludé. Saludo. Hoy me graduó, le dije. Le estaba muy agradecido. Por eso le vine a saludar. soldado par, siéntese aquí. Yo me senté, soldado par. Yo quería tenerte en la capital o en la base 502 o llevarte a la base. Y creo que si tú estás cerca de mí, será de gran ayuda en la vida de fe. Entonces, preparé un lugar aquí para ti. No estés muy triste. Espero que te quedes aquí. Ay, oficial, muchas gracias. Le saludé. Y fui a la clase. Cuando uno se llavea por dentro, está oscuro allí. Dios estaba vivo. Es imposible que yo me quede en esa base. Yo amando al Señor. Claro, había ese punto también. Pero yo me aborrecía a mí mismo. Odiaba a alguien que se parezca a mí. Odiaba mi carácter. No hay amigos que gusten de mí. Una vez estaba con los amigos y un amigo mío rompió algo mío y yo me enojé. Uxu, discúlpame. ¿Con qué me pidas disculpas? ¿Se resuelve todo? Le dije yo. Pero otro amigo mío vino y me dijo, Uxu, somos amigos. ¿Qué tanto con eso? Yo te voy a dar el mío. El mío es mejor que el tuyo. Tenía tanta vergüenza yo. ¿Por qué yo soy así? Yo me aborrecía a mí mismo. Realmente, yo me aborrecía a mí mismo. Hasta ahora, odio mi ser. Odio mi ser. Pero encontrándome con el Señor, aceptando el corazón de Jesucristo, claramente, mi corazón y el corazón de Jesucristo se diferencian. Ahora, el Señor Jesús es el que domina mi corazón y me ama a mí y me guía a mí. y recibimos la guía del Señor Jesús y mi carne quiere dirigirse de esta manera, mi deseo quiere dirigirse de esta manera, quiere dirigirse de esta manera, quiere ir conforme al deseo, quiere ir conforme al pensamiento. Pero el Señor Jesús está dentro de mí y yo inclinándome hacia el Señor Jesús. Discúlpeme. No por eso, no me refiero a que yo nunca ahora he seguido la carne, pero podía experimentar cómo el Señor me iba guiando a mí y me determiné en mi corazón. Si sigo mi pensamiento, yo claramente voy a fracasar. Con este proceso, a esto se le dice arrepentimiento, vaciando mi ser. El Señor Jesús cuando entra dentro de mí. Para aceptar al Señor Jesús en mi corazón, cuando uno se niega a sí mismo, cuando se despoja a sí mismo, ustedes bien no se darán cuenta, pero a los 19 años yo entendí cuán vil era, cuán sucio era. Podía entender realmente lo que salía de mí era tan malo. Exactamente podía saber qué era lo que salía de mi corazón. Realmente era así. En ese momento cuando mi corazón se llenó mediante el Señor Jesús, cambiaba la vista de cómo veía la Biblia, mi vida cambiaba, en Akohtong, en Chakangbile. hasta ahora no entiendo cómo es que llegué a sobrevivir. No podía vivir con mi corazón. Pero Dios me proporcionó toda la fuerza para poder vencerlo. A veces vencía el odio, el enojo me hacía vencer, la maldad me hacía vencer, mi deseo me hacía vencer. y luego que el Señor Jesús cuando dominaba mi corazón muchas veces sigo mi carne. Y el Señor de tal manera me iba ahora sacando de las trampas y me iba guiando a mí lo importante con la fe de confiar en mí. Cuando mantengo eso y quiero creer en Jesús es muy difícil porque el deseo de la carne es totalmente contrario a la de Jesús. El deseo de la carne va en contra del Espíritu Santo y el deseo del Espíritu Santo va en contra de la carne. Y ahora ambas cosas no me permiten hacer. Algo exactamente que uno debe conocer. el pensamiento de la carne es muerte. Los designios del Espíritu es vida y paz. Cuando seguimos la carne David había servido muy bien a Dios sirvió muy bien a Dios pero un día David poco a poco empezó a pensar en la carne. Yo siento eso. Hoy en día ya con la edad yo como que le cedo más a la carne. Parece como que viene sobre mí y yo fácilmente siento eso. Aparte del Señor el problema es cuando yo yo mi ser está vivo David realmente vivía con la fe de creer en el Señor. David ¿qué ocurre después? Había guerra y Juan y todos los soldados son enviados al combate. David cuando iba atardeciendo el sol a la noche se despierta. Parece que toda la noche estaba tomando estaba disfrutando con todas las bebidas. David estaba en el tejado del palacio de aquí para allá. Era periodo de guerra. Al momento de despertarse tenía que recibir el informe de la guerra de ayer. Cuántos enemigos murieron cuántos murieron de nuestra parte y hacer la estrategia enviar más soldados y cambiar el líder. Debía trabajar de tal manera. Pero David mientras que estaba caminando en el tejado pero miró abajo y una mujer estaba tomando el baño. Puede que esa mujer haya tentado pensando que David iba a pensar ¿cómo podremos saber lo corazón del hombre? debería de cerrarse las puertas y hacer que no lo vean de arriba pero no sé no está explicado todo eso y no sabemos bien pero creo que esa mujer también habrá querido tentar David cuando se aparta de Dios desde el corazón vive conforme al deseo fuertemente viene la carne sobre él que bella ¿verdad? que guapa ¿verdad? si quiere que yo traiga a ella realmente David no era un hombre así lo que deben saber David carne 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 es carne carne es deseo de la carne el deseo de los ojos el orgullo de la vida todo eso es lo que arrastra el corazón del hombre cuando nos acercamos mucho a la carne y lo que le gusta la carne le gusta a uno eso es lo que lleva al fracaso a uno eso es lo que lleva a la destrucción a uno David con la fe de creer en el Señor no era así ahora ya está marchando la guerra pero él dentro de la casa David luego después de que era anciano quería ir a la guerra conforme al carácter de David sería muy difícil dejar de ir a la guerra por la curiosidad no podría aguantar ahora se acuesta con la mujer luego la mujer queda embarazada llamando al marido vete a descansar a tu casa si ustedes ahora se acuestan podrá engañar y el marido no iba al final mata al marido esa gran maldad estaba dentro de la carne todos nosotros tenemos esa maldad dentro de la carne oscuro sucio engañoso largo tiempo vivimos con eso Jesucristo dice a la mujer samaritana el que tome de este agua volverá a tener sed pero si toma del agua que yo le doy eternamente no volverá a tener sed no puede entender cómo va a tomar agua y eternamente no va a tener sed es absurdo esta mujer más que su pensamiento creía en Jesucristo señor dame esta agua para que no tenga sed y no venga aquí a buscar esta agua señor deme esta agua para que no tenga sed y no venga más aquí realmente es un corazón tan bello nosotros no seguimos a Jesucristo porque llegamos a entender todo entendamos o no entendamos la voluntad de Jesucristo es mucho más correcto que el mío cómo podremos nosotros entender alcanzar la voluntad de Jesús no podemos seguir al Señor Jesús entendiendo todo es por eso que debemos de creer en Jesucristo no es que ahora nosotros lo aceptamos porque lo creemos aunque no lo lleguemos a entender no podemos conocer ese mundo misterioso no podemos entender todo nos guste o no nos guste es aceptarlo con fe nosotros no lo aceptamos porque lo entendemos todo es así ahora le dice al ciego vete al cielo a alabarte no puede entender Lázaro murió pero le dice tu hermano vivirá no podía entender ellos creyeron cuando han creído el Señor trabaja David hasta ahora estaba creyendo en el Señor y siguió así pero muy peligroso es él era muy fiel y lo hacía muy bien pero él un poquito se aflojó era en periodo de guerra pero se despertó a la noche y sin hacer nada aunque estaban tan ocupados en medio de una guerra y que venga el secretario a ver cuéntame cómo es el informe de ayer cuánto hemos entrado y cuántos han muerto de ambas partes cuánto ha faltado en las armas ah creo que el líder no es bueno vamos a cambiar eso es lo que él debe hacer pero empezó a ser negligente nosotros permaneciendo en la carne y el que sirvamos a Dios de tal manera es una gracia infinita de Dios nosotros no somos seres capaces de vencer el deseo de la carne hallando la gracia del Señor nos despojamos de la carne y podemos vivir la vida dar gozo al Señor es caminar junto con el Espíritu Santo no porque lleguemos a entender todo la palabra de Dios cuando entra dentro de mi corazón cuando somos uno con Dios cuando somos uno con Dios en la santidad en la divinidad en el amor de Dios podemos dar los pasos nosotros en ese momento el amor de Dios la sabiduría el poder de Dios entra dentro de mí y me va guiando a mí señores eso es algo que no se puede cambiar aunque nos den todo este universo las personas que cometen crimen y están en la cárcel ellos confían todo en su ser si lo haga así no me van a atrapar yo le pregunté ¿sabe por qué fue atrapada la mujer que cometió adulterio? es lo mismo el resultado si yo adultero así nadie se dará cuenta no me van a atrapar por eso adultera si pensaba que le iban a atrapar no lo haría así ¿cuál viene a ser la costumbre de los criminales? ¿cuál viene a ser la característica de los que apostan? ellos pierden después de perder tienen el deseo de ganar entonces siente como que va a ganar dinero porque quiere ganar en el corazón le dice como que va a ganar ah si gano no importa no entonces pierde esta vez si voy a ganar el dinero la vez pasada había perdido aunque tenía el pensamiento de que ganaría y si piensa no podría apostar pero solamente tiene el corazón de querer ganar y se enfoca su corazón solamente en ese lado en el que va a ganar cuando quiere robar ah no me van a pillar haciendo así y no ahí se va a la cárcel ah no tengo que volver a ir y así decidido sale en esta ocasión tampoco me van a atrapar todos los criminales por eso cometen el crimen bueno bien saben que si son atrapados irán a la cárcel pero uno no quiere ir allá esa persona que no fue no sabrá pero si va allá no es ser humano es un cohete que se mueve es también uno tiene que aguantarse cuando sale se determina ya jamás voy a entrar aquí vuelve a entrar allá tiene deseo de robar no me van a atrapar ah cree que va a ganar y es engañado allí en su pensamiento de nuevo mediante Satanás engañado tenemos muchos pensamientos después recibe la salvación engañado por Satanás y uno está en contra del evangelio y critica el evangelio es siervo de Satanás es tan tan penoso que dice la gente ahora dice como que si fuese el hombre más bueno oye la voz de Satanás la apuesta así dicen porque en el hotel están esas máquinas en las que uno apuesta en Las Vegas yo una vez había ido a personas como nosotros que viajamos nos dan de manera gratuita al hotel no pagamos para nada en el primer piso están las máquinas no hay nadie que quiera perder allí imagínense nos dan gratuitamente el alojamiento del hotel y ponen las máquinas allí y si va a perder ¿para qué va a jugar en las máquinas? ah realmente ¿para qué va a poner en las máquinas si va a perder? ahora pone a la gente al hotel y uno siente que va a ganar allí y puede ganar pero cuando uno ve la probabilidad la probabilidad de perder es mucho más alto que la probabilidad de ganar de perder para que de parte del hotel tenga ingresos y ponga máquinas tenga los siervos y así fácilmente uno llegaría a entender pero quiere ganar o siente que va a ganar entra siente que va a ganar esas personas necias creen en eso que pena en mí cuando vivimos dentro del Señor cuando uno es necio cree en la palabra de Satanás y uno sigue ese lado David ya que no sujetaba su corazón parece que tomó toda la noche y a la noche bueno estaba como adormecido y quería trabajar y no tenía fuerza no tenía fuerza para orar y leer la Biblia y el diablo le pone a una mujer bonita para que sea bueno de ver no puede menos que cautivarse porque Satanás es muy inteligente no podemos vencer con nuestra inteligencia Satanás con mi inteligencia no confíen en eso que dice parece que voy a ganar parece que no me van a pillar confíen en la palabra deben oír la palabra de Dios disculpe que le diga esto a menudo también me cautivo mi propio pensamiento pero exactamente el criterio que tengo es en el año 1962 dije si sigo mi pensamiento voy a fracasar ese criterio está dentro mío y ya no podía seguir mi pensamiento a veces sin que me dé cuenta yo seguía y David había experimentado un gran dolor Natán el siervo de Dios se encontraba cuando era pequeño David Samuel era el profeta luego Natán estaba como profeta y cuando envejeció Gad era el profeta David no podía confiar en su propio ser toda su vida siempre tenía al profeta delante de sí ya que era el profeta rey exhortaba al rey tú eres ese hombre y así le exhorta la maldad en ese momento la Biblia que dice es pecado en contra de Jehová simplemente dijo así a este no soy yo Satanás es el que hace esto en mí exactamente David supo eso y la Biblia escribe el momento en el que se despoja de ello después tuvo muchas dificultades y así se forma la relación para unirse con Dios de nuevo mucha gente después de obtener el perdón del pecado piensa ahora soy libre aunque obtenga el perdón del pecado aunque David haya sido erigido estableció por Dios por ese pecado había padecido una gran dificultad su hijo ahora se acuesta con sus concubinas y el hijo quiere sacarle el trono y quiere matar al padre y había ocurrido tales cosas nosotros sea como hayan sido ustedes sean sobresalientes sean torpes sean inteligentes sean buenos no deben confiar en su ser deben confiar en Jesucristo haya aprendido mucho haya aprendido poco las personas que tienen fe el que tome de este agua volverá a tener sed pero el que tome del agua que yo le daré eternamente no tendrá sed no se puede entender pero la persona que cree en Dios cree en eso es la palabra de Dios yo estoy equivocado Dios no puede estar equivocado y el príncipe cuyo rey se apoyaba le dice mañana a esta hora valdrá el sea de flor de arena un ciclo dos seades cebada un ciclo era la palabra de Dios pero el príncipe cuyo rey se apoyaba le dice por más que haya ventana en el cielo no como esto será posible ahora los dos pensamientos están de frente sin duda él murió él murió ustedes deben saber una cosa parece algo bueno parece muy amistoso porque han estado cerca de la carne porque la carne está más cercana a ustedes ahora hay cosas que les gusta entiende y tienen la razón y muchos siguen así la carne deben entender que eso es el fracaso algo maravilloso cuando aceptamos la palabra a Jesucristo mi carne ya que comete pecado dice que es pecador pero Dios nos dice que somos justos y podemos creer en ello aunque congregamos en la iglesia uno no puede creer la palabra que Jesús le dice que es justo somos carne y por eso dice que son pecadores aunque todos no sabemos muy bien aunque no sepamos nada si Dios nos dice justo somos justos si Dios nos dice santo somos santos es creer en Dios Dios dentro de nosotros ahora doblegando nuestro ser para que podamos vivir junto con el Señor nos ha dado una gracia inmensa ahora despojándonos de nosotros cuando aceptamos la palabra Jesús con fe todo ese pensamiento del hombre matándolo negándolo siendo la palabra de Jesucristo se establece en el corazón de nosotros nos hacemos Jesucristo pequeño dejando a un lado la carne debemos de ser fieles debemos de ser buenos debemos de ser buenos no robar todo eso no sirve para nada el Señor nos dice pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré cuando creemos en el Señor Jesús dejando su propio pensamiento es aceptar la palabra de Jesús por más razonable que sea el pensamiento cuando aceptamos la palabra de Jesucristo es cierto cometemos pecados el que seamos pecadores es correcto pero si Jesús no dice justo somos justos es aceptar la palabra de Dios ocurre una verdad maravillosa Jesucristo viene a ser Señor en nuestro corazón en nuestra vida podemos vivir enteramente toda la vida con el Señor y podemos ganarnos Pablo dice juntamente con Cristo me he crucificado no vivo yo sino Cristo vio en mí ha puesto el Pablo dentro de su corazón tenía el Señor Jesús y su ser había muerto las veces que seguía el deseo de la carne ah se mueve eso que murió ah Cristo es el que vive y creyó en ello mediante la palabra creemos en el Señor Jesús David cometió un pecado temeroso oyendo la palabra del servo de Dios de nuevo que hace acepta la palabra de Dios y podía de nuevo recuperar esa relación con Dios de nuevo cuando David comete el pecado de encontrar a los israelitas oyendo la palabra de Dios se despoja de ello dentro de nuestro corazón nosotros la palabra de Dios debe ser dueño más que nuestro pensamiento Dios de manera santa de manera bendita bella les va a guiar en Dios no hay mentira no hay maldad en Dios cuando Dios me domina a mí tenemos la paz tenemos la bendición y es glorioso muchas gracias Dios Gracias por ver el video.